¿Se puede cambiar la posición del reloj en la pantalla de bloqueo del iPhone? Es posible que desee cambiar la posición del reloj en su iPhone por muchas razones. Algunas personas pueden sugerir que para personalizar el diseño, etc. Todo esto no es más que una pérdida de tiempo. El iPhone no te permite cambiar la posición o mover el reloj. Acepta este hecho y cuenta hasta 20 conmigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 6, 7, 8.